No, en modo alguno. Sabe usted que la resolución de Naciones Unidas no permite que haya tropas sobre el terreno en Libia. No lo permite. Por tanto, no estamos hablando de eso, estamos hablando de algo más sencillo. Le voy a poner un ejemplo para que lo entienda. Un barco de la Cruz Roja que tiene que atravesar el Mediterráneo, pues igual resulta que piden que haya un barco militar que les acompañe. Pues de eso estamos hablando, de acompañar, si es que lo piden Naciones Unidas, si es que lo piden las ayudas humanitarias con las tropas que están allí. Estrictamente de eso. Por tanto, se lo diere de otra manera, de favorecer la ayuda humanitaria y que llegue, porque es verdad que la resolución de Naciones Unidas habla sobre todo de las ayudas humanitarias. También de Gaddafi, pero de las ayudas humanitarias. Y es posible, se ha oído, el señor Ban Ki-moon lo dijo ayer, estoy muy preocupado. Hay millones de libios que pueden necesitar ayuda humanitaria. Si la ONU decide pedir ayuda a las fuerzas aéreas, las fuerzas marítimas, en este caso españolas, para que los convoyes humanitarios lleguen, lo vamos a hacer y así lo vamos a comunicar al Parlamento. Pero, repito, en ningún caso se trata de nada distinto de lo que estamos haciendo. No tiene nada que ver con la presencia de tropas sobre el terreno, que sabe usted que está explícitamente prohibido o denegado o no autorizado, por ser más correcto, en la resolución de Naciones Unidas, en las dos. Sobre el tema de telefónica, me pregunta usted por el ERE. De telefónica, pues con toda claridad le tengo que decir que no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Y más claro no puede ser. Y la tercera es más difícil. Vamos a ver. Es verdad que ayer se produjeron unas declaraciones de la señora de Cospedal. Me parece, además, que debieron coincidir casi en el tiempo con una rueda de prensa del señor Trillo. Debieron ser casi, bueno, pero muy cerca, ¿no? El señor Trillo dijo que estaba hablando conmigo, que es verdad, de las candidaturas de Bildu en el marco del pacto antiterrorista y en el marco más que del pacto de los acuerdos antiterroristas de fondo que tenemos. Y la señora de Cospedal, casi al mismo tiempo, dijo esa barbaridad que no quiero ni reproducir. Y me acordé cuando leí las dos cosas de un anuncio de una tienda que se llama Media Mark, que dice, ¿saben ustedes? Dice, yo no soy tonto. Pues eso. El problema es que soy el ministro del Interior y eso exige algunas responsabilidades. Y uno puede lamentar, lamentar profundamente que haya quien quiera utilizar electoralmente el tema del terrorismo. Lamentarlo mucho más ahora que estamos donde estamos, que es al final del camino. Lo puedo lamentar y no puedo dejar de hacerlo, pero no puedo ir más allá. No puedo ir más allá. En fin, este doble juego, pues que lo vean los ciudadanos. Pero es verdad que no puedo ir más allá. Mi responsabilidad me lo impide. Yo lo que tengo que asegurar es la unidad, tengo que garantizar que la policía, que la Guardia Civil tienen las mejores condiciones políticas para hacer su trabajo. Y las mejores condiciones políticas son que estemos todos juntos. Pero, repito, no hay que ser un genio de la comunicación política para saber de qué va esto. Y dicho esto, hombre, sí hay una cosa que no me resisto a decir. A mí lo que más me preocupa es que alguien que está presentándose a sí misma como candidata a la presidencia de la Comunidad de Castilla-La Mancha diga estas cosas. Porque pienso, Dios mío, si algún día gana. Que no lo creo. Eso sí, eso me preocupa. Hombre, si le digo nunca, nunca, nunca le he dicho al señor Trillo que, pues seguramente algún pellizco de monja le he dado. Pero, ya le digo, es que trato de ser coherente con lo que creo que es mi trabajo. Y, no sé, cuando deje de ser ministro de Interior, pues una tarde convoco una rueda de prensa y me desfogo. ¿Vale? Adelante. Pues el Gobierno tiene una voluntad, lógicamente, que es conseguir su liberación. Y lo mejor que creo que podemos hacer para que esa voluntad se lleve a la práctica es no decir nada. Pero, en fin, se puede imaginar que no somos ajenos. Estamos en ello. Atrás. A partir de ahí, quisiera hacer dos comentarios porque creo que merece la pena. Bueno, resaltar que se trata de la operación más importante desde el punto de vista de la cantidad de explosivos encontrados que se ha hecho nunca en España. Son más de 1.600 kilos de explosivos, además detonadores, ordenadores, pistolas, en fin, todo eso que saben ustedes. Pero explosivos es una cantidad muy sustantiva. Yo creo que es una operación desde esa perspectiva muy importante. El comando estaba, se empezó a actuar, o mejor, los miembros del comando fueron captados en el año 1998. Los que siguen las vicisitudes del Parlamento me habrán oído alguna vez hablar de este año y de mi preocupación por lo que pasó. ¿Se acuerdan? En 1998 fueron captados estos dos miembros del comando. Esto significa que llevan muchos años activos y, por tanto, de ahí la importancia de la operación. Ya dije en su momento, creo que fue el martes, es muy importante porque estos comandos legales son muy difíciles de investigar y, en este caso, llevaban 12 años. Por tanto, es muy importante la operación. ¿Importante por qué? Por la cantidad de explosivos, por los años que llevaban dos personas legales, es decir, con una vida normal, perteneciendo a ETA. Y una tercera cosa que quería decirles, que me parece importante también, bueno, la cantidad de explosivos nos permitiría asegurar que realmente lo que hemos encontrado aquí es la sucursal del aparato logístico de ETA. Es decir, el centro de distribución del aparato logístico está en Francia, pero es verdad que tenía una sucursal, un centro de distribución en España, que es justamente este. En resumen, es una operación muy importante. Por la antigüedad del comando, por la cantidad de explosivos que hemos conseguido retener y, finalmente, porque esa cantidad de explosivos solo se entiende si estamos ante la sucursal del aparato logístico, ante el centro de distribución del aparato logístico de ETA en España. Desde esa perspectiva, termino felicitando a la Guardia Civil por la operación.